Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Blast. Bienvenidos a la nueva entrega de Blair Witch. ¿Por qué? Hice todo lo que me gustaría. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, ¿cómo puedo...? Estamos en este campamento que ya hemos estado en varias ocasiones y fijaos cómo está la tienda de campaña. Por cierto, hay algo ahí dentro. Pero antes de nada, quiero que veáis cómo está la tienda de campaña. Está súper abandonada. Parece que ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que hemos estado aquí. Está completamente inundada la zona. Por aquí no se puede continuar. Recordáis que por ahí habíamos avanzado la última vez por ese camino que se vislumbra ahí malamente a la derecha. Pues fijaos cómo está. Todo lleno de maleza. No hay manera de avanzar por ahí. Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Vale, una figura más de estas que ya nos hemos encontrado un montón de ellas. La guardamos. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ah, nada, nada. No es nada. Hay algo más por aquí que podamos recoger. Algo con lo que podamos interactuar. Parece que no, que no hay nada. Y estoy viendo que la única solución para continuar va a ser ese camino por ahí arriba. Aunque aquí... Aquí hay algo, vale. Vamos a avanzar un poquito más para cogerlo. Ahí está. Vale, una nueva cinta de vídeo. Ese es nuestro hermano. Es Peter. ¡Oh, Dios mío! ¡Sup! Está en lo que parece una cabaña o algo así. Ha dejado unas marcas en la pared. ¡Se trajo a Peter en la cara de la cara de la pared! Vale. Ahí arriba hay una casa. Vale. ¿Será ahí donde está Peter? Eh... Vamos... Vamos a coger la linterna. Por cierto, vamos a llamar a... a Bullett. No nos deja. No nos deja llamar a Bullett. Y esto está, fijaos, está lleno de figuras de estas No nos habíamos dado cuenta antes Pero está lleno de emblemas Hechos con palos y cuerdas Vale, pues nada Vamos a subir por el camino Vamos a ir hacia esa edificación Que hemos visto ahí arriba Y a ver si está ahí nuestro hermano Y lo tenemos que hacer solos Porque ahora no contamos con la ayuda de Buny Esperemos que no le haya pasado nada a mano Vamos a ver No hay nada por ahí Antes de entrar Quiero ver si alrededor de la casa, alrededor de esta cabaña De esta edificación hay algo que podamos explicar Así que no, que no hay nada Pues venga, para adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay nada por aquí No volver a ver el video No hay nada por aquí 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 Podemos acceder a cualquiera de ellas Venga, vamos a empezar por la derecha de todo E intentaremos poco a poco avanzar por ellas No, esta no nos deja Esta otra, vamos a ver Esta sí no nos deja Entramos en esta habitación Y no hay nada Simplemente pues Un viejo sofá Un sillón Nada Nada que nos Indique Que Peter haya estado aquí Ni mucho menos Vale Vamos a continuar Vale Vale, por ahí fue por donde entramos Aquí hay otra Otra puerta más Vale Ahí sí que hay algo Un papel Un documento Vamos a leer Última sesión con el paciente Se marcha de Barkley Él mismo me ha dicho que está listo para pasar página Me alegro mucho de que esto ocurra Pero no me alegro tanto de cómo ocurre Ya que se va a alistar en el ejército Comentido por su padre Que es coronel Me preocupan los efectos Que pueda tener ese tipo de ambiente En una mente sensible El estrés y el trauma del servicio militar Podría reemplazar su trauma de infancia en el bosque Ese trauma que ya parecía haber olvidado Sin embargo me temo que nunca se olvidará del bosque Pase lo que pase Ese recuerdo siempre permanecerá latente Es la experiencia formativa que lo ha hecho ser Quien es a día de hoy Vale No sabemos si se refiere a nosotros Yo supongo que sí O si por el contrario Se refiere a Alguna otra persona Pero ya digo yo En un principio Creo que se refiere a nosotros El informe médico Y que es debido a que De crío De joven Hemos estado en tratamiento Psiquiátrico Por algún motivo Que hasta el momento Desconocemos De que se trata Vale Esto parece ser Que era una cocina Vale Pues estamos de vuelta En esta zona Aquí ya hemos estado Queda Solamente subir arriba Un viejo cuarto de baño Con la bañera Un dormitorio Otro dormitorio más Aquí tenemos algo Con lo que interactuar Ahora vamos a ver De que se trata Una llave Vale Pues a lo mejor Esta llave Nos sirve para abrir La puerta Que no pudimos abrir Cuando entramos en la casa Vamos No No podemos seguir subiendo No podemos Seguir subiendo Y aquí Ya lo hemos visto Vamos Vamos Al recibidor De la casa No No podemos abrir Esta puerta Esta otra puerta Tampoco La podemos abrir Y lo único Que nos queda Como que está cerrada Si Si nosotros Teníamos Entramos Por aquí Vale Vale Pues tenemos Que buscar Otra salida Tenemos que buscar Otra salida Y no Y no veo No recuerdo Habernos cruzado Con ninguna puerta Que llevase al exterior O que pudiese Llevar al exterior Esta Vale Bien Se nos había colado Esta puerta Lleva al sótano Lleva al sótano Y en el vídeo En el vídeo Vamos Vamos a A darle Para ver el vídeo Y vamos a ver Sí, 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 sí Es esta casa Tenemos ahí Las escaleras Y al lado Y al lado De las escaleras La puerta Que abre Y por la Que baja El sol Vale Otra puerta Más Vale Estamos arriba Otra vez Fijaos Estamos arriba En el recibidor En la entrada De la De la casa Esa puerta No podemos Abrirla Esta Tampoco Es así Volvemos A estar En una especie De bucle Como nos había Ocurrido En En el bosque Uff Vale Ahí tenemos Vale Vamos a continuar Por aquí Esta puerta Se ha cerrado Vale No, no nos deja abrirla Ahí hay algo Necesitamos la linterna Pero es que No se muy bien Lo he guardado Pero no se muy bien Que es lo que Lo que teníamos Lo que hemos cogido No me deja No me deja acceder A la linterna Realmente Si Al walkie Si Al teléfono También A la mochila También Vamos a ver Que Que es lo que hemos cogido A ver si nos deja Una pila Era una pila Vale Cogemos nuevamente La cámara de vídeo Era una pila Pero no tenemos La linterna O O si nos deja No No nos deja Eh ¿Podemos llamar? Si 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 No Vale Vamos por aquí Me llamó la atención El dibujo En la puerta Porque antes No lo habíamos visto Y está Metido dentro De un círculo Pues fijáis Hay un círculo Dibujado Todo alrededor De la puerta Y en medio Y en medio De la puerta El El emblema Este No No nos deja Abrir No Ahí tampoco Ahí hay un hueco Por el que Podríamos pasar Seguramente Vamos a intentarlo Y aquí hay Una nueva cinta De vídeo Vale Vamos a ver La cinta De vídeo Nueva Las ruinas Vale Pues Me parece que nos está indicando La salida Por aquí No podemos continuar Vamos Vamos a ir Hacia ahí Vale Peter He oído He oído He oído Una risa ¿Y eso? Vale Ahora un grito Se ha caído Se ha caído La lámpara Por suerte Se ha quedado Sujeta por el cable Y no nos ha No nos ha golpeado De milagro Alguien estaba hablando Pero no nos ha quedado Alguien estaba hablando Alguien estaba hablando Vale Poco a poco Los restos De la vivienda Los restos Que están en el suelo Se van colocando Cada uno En su sitio Increíble Increíble Ahora podrás empezar de nuevo Elvis Leer Leer Te da poder Te da la posibilidad De sostener la vida En la palma De tu mano Tocas las ramas Y deslizas tus dedos Entre sus huesos Los aplastas Quiebra sus columnas Ella te observa Cuando los agarras Ella no dejará Que los sueltes Y sus susurros Se vuelven más dulces Cada vez que aprietas Los puntos Vale Por ahí es por donde veníamos Vamos a continuar por ahí No Esta puerta No podemos Es el sedif El que nos habla Es alucinante Como poco a poco La casa Se va Restaurando A nuestro paso Vale Vamos Vamos Hacia arriba Aquí las zonas A ver Hay partes Que están restauradas Ya Y otras zonas Como esa Que no No están Pero La verdad La realidad Es que la casa Está completamente Distinta Como la vimos En el primer momento Que entramos en ella Por el contrario Aquí como veis La casa Estaba Estaba bien Y de repente Se ve Muchísimo Más Ajada Más vieja Más Hecha polvo Nueve 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 No habrá Final feliz Bueno pues De estar En la casa Poco a poco Restaurándose A ver Como poco Poco a poco La casa Se destroza Hace un momento Este baño Estaba Perfecto En óptimas condiciones Y ahora Está Hecho Un desastre Aquí hay Hay unas manos A la izquierda Está lleno de De manos Pintadas Fijaos Vamos a acercarnos Hasta ahí No hay nada Nos acaba de entrar Un mensaje Nos acaba de entrar Nos acaba de entrar un mensaje No voy a dejar No voy a dejar que me unes No voy a dejar que me unas contigo No voy a dejar que me unas contigo No voy a dejar que me unas contigo Esto ya lo leímos Este mensaje A otras cinco personas Vale Pues era ese mensaje El que nos entró Está todo lleno de moscas De comida En mal estado Y en medio de todo Esto Que no sabe exactamente Lo que es Su cartera Es su cartera Vale Vamos a continuar Por esa parte Más manos Fijaos Más manos Vale Aquí no hay nada Ahí hay otra puerta Hay dos puertas aquí Esa no se puede abrir Esa sí Ahora sí Que está Deteriorada La casa La maleza Ha entrado Por todos los lados Las paredes Están Completamente Desechas Ese era Carver Ese era Carver Me ha dado tiempo A ver El Nombre Pero no así A leer Lo que estaba escrito Vamos Vamos a coger La figura Porque siempre hay Una fotografía Junto con ella La destruimos Como siempre Y tenemos Una nueva foto No nos deja No nos deja ver Que Que dice la foto La guardamos De todos los modos Y vamos a Continuar Por esa puerta Es la única opción Que tenemos O al menos La más La más plausible Sí Vamos a intentar Por la puerta Si acaso No abre la puerta Continuamos por ahí Pero De entrada De entrada Prefería ir Por la puerta Obviamente No abre la puerta Eso Otra Es un O Otra 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 ¿Y por qué tenía que encender las luces? Eso es lo que tenían que hacer cuando habíamos encontrado el todoterreno del sheriff en medio del bosque. No entiendo por qué ahora Bendis le ha dicho a la voz que sonaba a través del wall y que encendiese las luces. Ah, vale, está ahí el todoterreno Está ahí el todoterreno, está ahí la camioneta del sheriff Ahí está la camioneta del sheriff Pero ya tiene los faros apagados El sheriff, es el sheriff Es como si lo hubiésemos atacado nosotros, pero de repente ha desaparecido Bueno, pues vamos a continuar Tenemos una puerta, la podemos abrir Acaba de entrar un nuevo mensaje De texto Eh, no Era el teléfono lo que quería coger Vamos a ver Mensajes Ah, vale, tenemos dos Seguramente el de antes ya lo había Levanta la mirada Levanta la mirada Y ese otro Él es un buen hombre, Ellis Buzón de voz Tienes un mensaje de voz Llama Buzón de voz Llamando No tenemos cobertura Nos decía que levantáramos la mirada Pero realmente no No veo Otro mensaje más ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Cómo te imaginas tu futuro? No mires Si miras, mueres No mires La luz se despierta Le despierta Vale, ahí hay un ente Tendremos que pasar por delante de algún modo Pero no sabemos muy bien cómo Son marcas en el suelo O parece Como las que había En el bosque Sigue el camino Ahí está ¡Suscríbete al canal!